En medio de la temporada de polo, no hay sol, por eso vinimos aquí con piloto el típico clima de aquí de Inglaterra y llegamos a Leeds Castle, este castillo histórico que está muy bien ubicado entre las ciudades de Dover y Londres. Como verán, no es muy útil, pero aquí en Inglaterra también hay relojes de sol, pero bueno, ahora está saliendo un poco. Vamos a ver qué nos encontramos, miren por aquí el... Ah bueno, justo una señorita sacando fotos, ¿cómo va? Hola, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, habla en español, así que... ¿Qué nos podés contar de este castillo? Bueno, es uno de los castillos más lindos de Inglaterra, porque además Leeds está ubicado en un lugar estratégico, justamente entre Londres y Dover, que es la ciudad que cruzan en general entre todos los turistas a Francia. Claro. Así que bueno, como ustedes pueden ver, está construido en dos partes, o sea, lo más viejo es del 1100 más o menos aproximadamente, que es la parte que se ve lo más lejos de acá. Muy antiguo. Muy antiguo, sí. Y esta parte es la más nueva, más o menos del 1600. Y bueno, lo importante es que acá vivieron varios monarcas, no sé, Eduardo I, Enrique VII, que es muy importante en la historia inglesa. Y bueno, y la última persona que lo habitó y bueno, que le hizo varias revoluciones es Lady Bailey, que era una señora americana de Nueva York, y que bueno, que vivió aquí y cuando murió en el 1970 aproximadamente, lo donó a una fundación para que todos nosotros y toda la gente lo pueda visitar. No es la primera vez que te encontramos, ¿no? No, siempre, me están siguiendo el paso. Bueno, no veo que sí. ¿Qué más hay acá para ir a recorrer? Bueno, hay muchísimas cosas, pero lo más, más, más interesante es el laberinto. Bueno, ¿vamos? Vamos. Bueno, se queda con nosotros, vamos para el laberinto. No es tan difícil de ir más frente que ella. ¿Eh? Sí, ya tiene cintos. Sí, ya tiene cintos. Bien, y ahora sí, ya llegamos al laberinto. ¿Estás preparada para entrar? Sí, claro. Dicen que es muy complicado, que algunos no han salido, ¿eh? Uh, muy bueno. No, vamos de vuelta, ponle onda, boludo. Ya. Y llegamos ahora sí a la puerta del laberinto. ¿Estás lista para entrar? Sí, súper lista. Dicen que es difícil, ¿eh? Algunos no salieron. ¿De verdad? Sí. Ay, no, ¿qué hacemos si no salimos? Bueno, vamos a pasear por adentro del laberinto. Vamos. Sí, ¿sí en donde está? Ah, sí. Siento bastante difícil a ver a esta chica que no viene. Bueno, por ahí la perdimos porque estuvimos recorriendo todo este laberinto. Ah, ahí viene. Es muy complicado, encontraste la salida, al fin. Difícil, ¿no? Casi pasa la noche. No se imaginábamos. Bueno, vamos a seguir recorriendo este lugar que es realmente magnífico. Vamos. Vale, buenísimo. No. Bueno. No. ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos? Dale. Seguimos paseando aquí en the castle, ¿cómo se llama? Leeds. Leeds, dale. Seguimos paseando en Leeds Castle y realmente en este país hay de todo y para todos, ¿no? Hay de todos, sí. Los ingleses son súper amantes de los perros. Así que acá estamos en el museo de los collares para perros. Claro, pero no un museo de perros, sino de collares para perros. Bueno, vamos a dar una vuelta a ver que nos encontramos. Vamos. Bien, y ya estamos adentro. ¿Y cuántos collares? Muchísimos. Sí, acá en las vitrinas se pueden ver muchos collares de los nobles ingleses que han donado los collares de sus perros para que la gente los pueda ver. Bueno, acá estamos en el collar de perros. Hay muchos. Por ejemplo, esto. ¿Qué opinás de esto? No, súper pesado. No sé si querrían tanto a los perros, pobre. Pero bueno, mirá este. ¿Sabés qué? Es súper antiguo. Hay collares del 1500, 1600. O sea... Muchos años. Bueno, ¿les gusta este? A ver, vení, probátelo. Seguimos recorriendo Inglaterra aquí con Anita. Gracias. Gracias. Y esto ha sido todo en la recorrida que hicimos de este magnífico lugar que tiene cancha de golf también. Sí, también. Para los que quieren disfrutar y jugar al golf, pueden venir acá a Leeds. Bueno, ¿lo recomendás? Sí, muchísimo. Así que cuando vengan acá a Inglaterra, Leeds Castle, pueden venir y visitarlo, así lo conocen. Ya saben, lo conocieron primero aquí en Polo News. Bueno, nos vamos, vamos a seguir recorriendo. Sí, vamos. Seguimos. Después les decimos a dónde. Chau. Dale, dale. ¿Qué? Gira. No, vamos, vamos, seriamente. Leeds. Dale. Y esto ha sido todo desde aquí. Vamos, vení. Sí. Y esto ha sido todo desde aquí, desde el Leeds Castle que vinimos a conocer. Sí, excelente. Así que lo recomendamos para cuando quieran venir. Además, para los que son amantes del golf, tiene cancha de golf. Así que... Que está buenísimo porque todo alrededor del castillo se encuentra la cancha de golf. Bueno, desde aquí nos despedimos, pero vamos a seguir recorriendo distintas partes de Inglaterra, ¿no? Sí, obviamente. Un lugar más que recomendamos aquí en Polo News. Perfecto. Hasta la próxima. Aquí estamos en el Museo del Titanic, como verán.